El Sporting será un rival bastante duro físicamente, ya sabemos que tiene jugadoras muy potentes, entonces pues será un partido de guerra, competido y quien imponga el ritmo de juego que esperemos ser nosotras, pues yo creo que se puede llevar el encuentro con facilidad. Estamos en ese objetivo, de intentar quedar lo más alto posible y el Sporting es un rival directo, así que vamos a intentar quedar por encima de ellas y por encima del Sevilla, que también está ahí. Creo que bastante bien, sí que es verdad que me costó al principio un poco adaptarme a nivel físico, también un poco lo que quería José, pero luego ya creo que como grupo también nos hemos compenetrado bastante bien todas y creo que estamos acabando la temporada con un nivel todas bastante alto, entonces en ese aspecto estoy muy contenta, he mejorado creo que muchísimo, la confianza que tengo en mí misma también creo que ha aumentado y los partidos últimos que he jugado pues me he notado súper tranquila jugando y la verdad es que eso es gracias al esfuerzo y al trabajo que hacemos todos cada día, entonces la recompensa creo que la tenemos todas las que jugamos. Cada vez que salimos intentamos dar lo máximo cada una y nada, siempre ayudando al equipo para conseguir los objetivos y ya está. Sí, yo creo que una de las claves del éxito este año de nuestro equipo ha sido el compañerismo, pienso que en cada entrenamiento, en los partidos todas nos hablamos, aparte de cuerpo técnico, creo que nosotras que en el campo lo vivimos y podemos hacerlo y actuar más rápido, entonces creo que como equipo humano somos muy grandes y creo que eso es una posible clave de éxito que nos ha llevado a que por ejemplo una de nuestras compañeras pues vaya a la absoluta.